Hola, bienvenidos al sorteo 6801, estamos en el Samán de la Suerte para hoy sábado 19 de marzo, nos acompañan los delegados de la empresarial Lotería del Cauca en funcionamiento de las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efectos a nivel nacional y en el departamento del Cauca en los puntos de acertar y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte y los invito a conocer el resultado para el Samán de la Suerte. 3, 0, 4, 0, 4. Verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 0, 4, 0, 4. 0, 4, 0, 4 es el número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. A todos felicidades y recuerden que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.